Guantanamera, 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 Guantanamera. En el Leopardo no abrigo, en su bosque se fue pardo, mira, en el Leopardo no abrigo. En el su bosque se fue pardo, yo trigo más que el Leopardo, porque yo tengo un amigo. Guantanamera, 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 Guantanamera. Volvido a una rosa blanca, que murió con el vino. Volvido a una rosa blanca, que murió con el herero. Para el amigo Cícero, de la humildad de la Francia. Guantanamera, 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 Guantanamera. ¡Gracias por ver el video!